Estos enormes surcos en la Tierra nos hacen recordar el terrible poder de nuestro planeta. Son las fallas, las fracturas en la corteza de la Tierra, donde las inmensas placas lentamente chocan unas con otras. No podemos ver la mayoría de las fallas, pero la falla de San Andrés es claramente visible en la superficie aquí en California. No puede haber un terremoto sin una falla. Estoy parado en lo que probablemente es la falla más famosa del mundo, la falla de San Andrés que se extiende desde México al sur hasta Oregon en el norte. Este es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes tener un pie sobre una placa y el otro en la otra. En otras palabras, Nueva York e Islandia pertenecen a esta parte. Hawái y Japón pertenecen a esta otra. La falla de San Andrés está localizada en la frontera entre la placa de Norteamérica y la del Pacífico. Se le llama la falla del golpe y resbalón, un lugar donde chocan las dos placas y tratan de deslizarse una sobre otra. En ocasiones, se atoran al moverse o correrse en varias direcciones. Más y más tensión se acumula mientras más tiempo permanezcan atoradas y el terremoto que se produzca será de mayor intensidad. En otros lugares, las placas se mueven suavemente una sobre otra. Estas áreas se abomban al moverse la tierra. Los cambios son sutiles. Roger Bilham lleva el registro de estos cambios con su arrastrómetro, un aparato que mide el movimiento a lo largo de la falla. Una computadora registra los datos cada minuto durante un año. Este brinco en la gráfica indica que la tierra se movió cerca de 5 milímetros en un par de horas. Un pequeño movimiento como este puede traernos graves consecuencias. Parece no tener importancia 5 milímetros, pero está afectando muchas toneladas de roca en una sección de unos 8 kilómetros de largo. Aquí no tiene importancia realmente. Es un campo muy bonito, no hay nadie, pero más al norte este proceso y lo que está sucediendo bajo la tierra es mucho más siniestro. La falla de San Andrés y sus ramificaciones producen más de 10 mil terremotos al año. En ocasiones los resultados son devastadores. Solo basta con preguntárselo a los habitantes de Los Ángeles y San Francisco. Estas dos ciudades han sido sacudidas por grandes terremotos durante las dos últimas décadas. La vida continúa, pero el peligro persiste. El siguiente gran terremoto podría ocurrir en cualquier momento en un área tan activa como esta.